Como ustedes ya saben, hace apenas un mes, en la Sierra de Córdoba, los incendios no dieron tregua. Incluso zonas que ya estaban dañadas aparecieron nuevamente en las zonas de actividad. Estos incendios ya fueron declarados como los incendios más graves de las sierras de Córdoba en la última década. Se informó que fueron al menos 170 bomberos los que ayudaron a contener las llamas. Este fuego ha terminado con centinares de hectáreas de bosque nativo y matando a incontable cantidad de animales. Aunque a día de hoy estos incendios ya fueron controlados, los daños que se obtuvieron tomarán años y años en ser recuperados. Es imposible esperar que todas esas hectáreas de campo que fueron incendiadas en unos cuantos días se recuperen en tan solo unos cuantos meses. Sin embargo, a día de hoy ya hay un grupo de personas que ha estado preparando miles de bombas de semillas con un único propósito. Reforestar la Sierra de Córdoba y regresarla a su estado original. Si bien todavía no es momento para salir a reforestar debido a que falta que llueva, sin embargo, muchas personas están avanzando con la elaboración de estas bombas. Pueden ser arrojadas al voleo o desde la altura. Esto permitirá en unos meses iniciar un proceso masivo de reforestación y mitigar así los daños sufridos a causa de los incendios. Si esta información te resultó útil, te invito a que nos dejes tu poderosísimo like y que compartas este video. Sin nada más que decir, yo me despido y nos vemos hasta la próxima.